El conocimiento científico es definido como una aproximación crítica a la realidad basada en el método científico. ¿Pero qué es el método científico? Pues un conjunto de pasos ordenados consistentes en la observación sistemática, la medición, la experimentación, el análisis y la formulación de las hipótesis. El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales, la reproducibilidad y la refutabilidad. El primero implica la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. El segundo pilar implica que toda proposición científica debe ser susceptible de ser falseada o refutada. Entonces, ¿se puede considerar la ciencia objetiva? No, puesto que el método científico consiste en un conjunto de prácticas acordadas por la comunidad científica. Se trata de un acuerdo sobre el modo válido de establecer el conocimiento, que no es lo mismo que la verdad. La ciencia es, por tanto, un conjunto de teorías que aún no han sido refutadas. Pero, además del método científico, no es la única posible aproximación al conocimiento, sólo una de ellas. Tenemos, por ejemplo, el conocimiento filosófico, el empírico, el intuitivo, el religioso, el declarativo o el procedimental. Ahora, aceptemos que vivimos en una sociedad en la que prevalece el acuerdo del método científico para acercarnos al conocimiento. ¿Por qué no? Es un método tan válido como cualquier otro. En este caso, la actitud de cualquier científico auténtico ante una idea novedosa sería la de examinarla cuidadosamente con las herramientas de la propia ciencia. Observarla, medirla, experimentarla, analizarla y formular o refutar la hipótesis correspondiente. Sin embargo, no es eso lo que sucede habitualmente. Muchísimos investigadores se han encontrado con las puertas cerradas al exponer sus ideas y propuestas novedosas a la comunidad científica. Eso en el mejor de los casos. Otras veces se han encontrado con ataques, insultos, difamaciones o persecuciones. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? En el momento en que negamos o rechazamos una hipótesis nueva sin utilizar el propio método, estamos entrando en el terreno del dogma o del fundamentalismo científico. La verdadera ciencia siempre está abierta a debatir y a comprobar. La verdadera ciencia siempre tiene que ser escéptica. ¿A qué llamamos escepticismo? Al pensamiento crítico que analiza y evalúa todas las posibilidades. El pensamiento crítico o escepticismo implica una mente abierta y humildad intelectual para examinar toda clase de ideas y puntos de vista diferentes. El escepticismo, por tanto, sería lo opuesto al dogmatismo, que se caracteriza por una mente cerrada y afianzada en su propia verdad, sin admitir otros puntos de vista. En el dogmatismo o fundamentalismo, una única verdad es posible, la suya. En la época moderna, algunos grupos de personas se han bautizado a ellos mismos como los escépticos, abanderando una supuesta ciencia abierta al debate. Los primeros en usar esta autodefinición fueron los estadounidenses Paul Kurtz y Marcelo Trucci en 1976, creando el Consejo para la Investigación Científica de lo Paranormal. Pero solo un año después, uno de sus fundadores, Marcelo Trucci, abandonó la organización porque sus colegas rechazaron debatir los temas paranormales. Trucci consideró que eso no casaba con la esencia del escepticismo, que consiste en examinar las teorías y no rechazarlas sin más. Él fue el primero en tachar a sus antiguos colegas de pseudoescépticos. Por tanto, la primera cuestión que surge aquí es, ¿los que se denominan escépticos a sí mismos, realmente lo son? En Europa, los grupos que se autodenominan escépticos se agrupan en el llamado Consejo Europeo de Organizaciones Escépticas. En España hay dos organizaciones principales, la Alternativa Racional a las Pseudociencias, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, y el Círculo Escéptico. Aunque estos grupos en sus estatutos hablan de fomentar la reflexión y de la amplitud de miras, sus publicaciones y sus intervenciones públicas apuntan hacia otra dirección, y acusan a todas las personas que no comparten sus creencias de ignorantes o supersticiosos. Quien se atreva a plantear una crítica a lo establecido, que es lo que ellos defienden, es un vendedor de misterios, un conspiranoico, un pseudocientífico, un magufo o un charlatán. Magufo, para los que no lo sepan, es el insulto inventado por ellos resultado de la combinación de mago y ufólogo, y es el nombre que dan a los que ellos califican de pseudocientíficos o pseudoterapeutas. Pero estos términos ni existen, ni nadie les ha otorgado a ellos la potestad de dirimir el bien del mal, o la ciencia de lo que quiera que fuere la pseudociencia. Ajenos como están, por tanto, a todo raciocinio y respeto por sus semejantes, utilizaremos con estos falsos escépticos su misma medicina, y les llamaremos pseudoescépticos. Los pseudoescépticos son, por tanto, fanáticos y fundamentalistas científicos, los cuales son habitualmente alojados y gratamente recibidos por los grandes medios de comunicación, a los que podríamos llamar también grandes medios de desinformación, o si se prefiere, pseudomedios. Por tanto, un pseudoescéptico es aquel que se autodenomina escéptico, pero en realidad actúa como un dogmático. Un pseudoescéptico es quien, invocando el escepticismo, en realidad no lo practica, y en cambio está usurpando su lugar. ¿Cómo desenmascarar a un falso escéptico? Como el mismo Marcelo Trucci dijo, mientras los escépticos dudan, los pseudoescépticos niegan. Los pseudoescépticos no buscan la verdad, sino defender lo establecido. Su estrategia básica es la descalificación, el ataque personal, la ridiculización y la difamación. Carecen de autocrítica, de sentido del humor, y sus intereses suelen coincidir con los intereses del poder, y se inventan nuevas palabras para calificar y difamar a los que consideran sus enemigos. Bromas y pseudologías aparte, las consecuencias del fanatismo científico son graves, ya que suponen un verdadero obstáculo al auténtico progreso del conocimiento. En realidad no se trata de ciencia, sino de cientificismo, ideología muy similar al fundamentalismo, en la cual no hay lugar para la disidencia o las diferencias de opinión. Son impulsos fascistas o inquisidores que tratan de limitar la libertad del pensamiento, de que haya sólo un pensamiento único. El cientificismo es, por tanto, un abuso de autoridad que justifica todo en nombre de la ciencia. El cientificismo es, de hecho, una anti-ciencia. En el campo de la salud, sin ir más lejos, estos grupos de falsos escépticos están plenamente enfocados en la defensa de la medicina farmacológica sostenida por las multinacionales y, de este modo, están privando a muchas personas de conocer alternativas no agresivas, eficaces y mucho más económicas a los problemas de salud. Y, lo más importante, atentan contra nuestra libertad de elección en lo que concierne a cuestiones trascendentes como ¿De quién es propiedad nuestro cuerpo? O ¿Por qué alguien tiene que decidir por nosotros cómo debemos ser tratados? La mejor manera de superar estos comportamientos exaltados, inquisidores y fundamentalistas es no dejarse llevar por la corriente ni por los insultos y continuar con serenidad el trabajo de difusión de nuevas ideas y planteamientos en defensa siempre de la libre opinión y el derecho a discrepar. Cuando a partir de ahora oiga o escuche un ataque supuestamente escéptico, pare y reflexione. ¿A qué intereses está sirviendo esta opinión? ¿Es un punto de vista realmente científico y escéptico o es una opinión dogmática e inquisidora? ¡Suscríbete al canal!